Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos en nuestro canal de Sin Censura, el canal que dirige Vicente Serrano como parte de un proyecto para seguir bregando en nombre de la libertad de expresión del periodismo independiente en México, que hace por cierto mucha falta. Hoy es viernes y les tengo hoy un programa que tiene mucho que ver con la clase política en México, sí, esa clase política que desafortunadamente tiene muy mala reputación, pero además se lo merecen esa mala reputación y todo tiene que ver con el espectáculo tan bochornoso que contemplamos ayer en el Senado de México. Vean ustedes estas imágenes de entrada de cómo ayer la gente del PAN tomó la tribuna del Senado, realmente en una sucesión de escenas realmente que dan la medida de hasta qué punto la oposición ha secuestrado al poder legislativo para impedir que se aprueben una serie de legislaciones que son fundamentales para garantizar la marcha del país. Así es que vamos a ver cómo ayer el PAN se hizo con el control en el Senado de México cuando aún quedan pendientes por aprobar una veintena de legislaciones. Vamos a ver cómo se produjo el escenario de ayer, esta escena bochornosa para muchos. Pues esto que estos senadores del PAN e independientes quieren hacer pasar como algo gracioso, como parte del cachondeo cotidiano que se vive en el Senado es de suma gravedad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es el Senado de México parte del poder legislativo, la representación del pueblo de México que los eligió. No a todos, ¿no? Porque hay senadores como Kenia López Rabadán que desde hace mucho tiempo es plurinominal, es decir, que a ella nadie la ha elegido, pero ahí la tenemos, ¿eh? Y por cierto, es una de las más, más, más broncudas, ¿no? Ayer le disputaba a varios senadores el micrófono, se los querían quitar, no querían que hiciera uso de la palabra para los senadores de Morena. Francamente, realmente muy triste contemplar esta serie de eventos, de sucesos. Miren, aquí tienen esta foto, donde Kenia Rabadán no deja hablar, le quita el micrófono al senador de Morena, a los senadores de Morena, que estaban votando a favor de una ley, a favor de las mujeres, para condenar el feminicidio, pero la gente del PAN se había literalmente emperrado en que se aprobara la designación de los famosos comisionados para el Instituto Nacional de la Transparencia, ¿no? Un instituto que francamente, desde su creación, ha servido únicamente para taparle el ojo al macho, para encubrir algunos de los actos más graves de corrupción que se han producido durante los gobiernos del PAN y el PRI. No sé si tenemos la caricatura de Fisgón, queridos amigos, donde viene el parche en el ojo, con la imagen de que prácticamente ilustra, miren, aquí lo tienen, es taparle el ojo al macho, con esta imagen del gran Fisgón que ilustra aquí, ¿para qué ha servido ese instituto? Para nada, para taparle el ojo al macho, para que por un lado se hagan de la vista gorda el PRI y el PAN por todas las corruptelas como las que se ocurrieron durante la financiación de Odebrecht al PRI en las campañas electorales, o al PAN durante el enriquecimiento inexplicable de muchos de sus funcionarios, entre ellos Genaro García Luna. Así es que, francamente, ayer este numerito de la oposición, que quieren hacer ver ellos como una defensa de la transparencia, en el fondo lo que están haciendo es mantener una institución que no ha servido para nada, que devora un mil millones de dólares anuales en presupuesto, con unos salarios funcionarios increíbles, más que lo que lo devenga el presidente de la República. Vamos a ver lo que la senadora Antares informó en medio de este caos y de este totón revoluto. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Antares de Morena. Pues, ¿qué creen? Les cuento que estamos en sesión maratónica, tenemos 18 leyes que son prioridad para nuestro país que votar antes del día 30 de abril. Entonces, estamos a marchas forzadas. Y hoy, la primera cosa que votamos fue lo del INAI. Y entonces, pues, ganamos la mayoría que no nos gustaba el panista que querían poner, los panistas. Y como no saben perder, entonces tomaron la tribuna, pero nosotros decidimos seguir la sesión. Ellos con sus lonas, nosotros no subimos porque seguía la votación de todo el tema de 3 de 3, que es en favor de las mujeres. Pero como los vatos no quieren que nosotras tengamos esos derechos, entonces toman la tribuna. Nosotros estuvimos resguardándola también. Nos violentaron y demás. Entonces, ahorita estamos en un receso. Pero vean cómo pasó. Así las señoras de los gritos hoy. Así las señoras de los gritos, interrumpiendo la sesión. ¿Por qué quieren ser tan corruptos? Porque son unos corruptos gritones. La señora de los gritos, la señora de los montajes. Miren nada más. Estos son los panistas del Senado, ¿eh? Cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando las votaciones no son como ellos quieren, se ponen así. Están violentando a los compañeros de la mesa directiva. Están violentando a nuestros compañeros. Así las señoras de los gritos, ¿eh? ¿Qué les parece? Queremos votar la modificación 3 de 3, que es en favor de las mujeres. Y los panistas no quieren, miren. Miren cómo estamos, ¿eh? Pero nosotros vamos a sacar de todos modos. Las mujeres han ganado sus espacios y hoy las invito para que a partir de este dictamen lo votemos en mayoría calificada y que sea un punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas parlamentarias. Las mujeres, no hay que regatearles una sola discusión. ¡Qué espectáculo! Y uno diría...